Somos soldados de una misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuertes, hoy toma de mi brazo, tú debes continuar Y si en la guerra te han herido, aquí estoy yo Somos soldados de una misma guerra Juntos luchamos, juntos lloramos, juntos seguiremos Hay que ser fuertes